La orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero que existía en México en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, quedó sin efecto al serle concebido un amparo por parte del titular del juzgado 13º de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México. Con esta resolución se ordena al juzgado 7º de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México que deje sin efecto el mandato legal para que se pronuncie nuevamente sobre la misma, pero aclarando si se trata de un delito continuado o si éste ya prescribió. Policía Calla Yarrington Rubalcaba, actualmente preso en los Estados Unidos de América por diversos delitos, fue acusado por la Procuraduría General de la República junto a Miguel Alberto Treviño Guevara y Alfredo Sandoval Musi, como probables responsables de incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita por 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares, con la finalidad de adquirir tres inmuebles en México y los Estados Unidos. Estos hechos que les atribuye la PGR datan del 21 de diciembre del año 1998, pero la orden de aprehensión no fue liberada sino hasta el 25 de mayo de 2017, y apenas en febrero pasado se tuvo conocimiento de su existencia. ¡Gracias!